Los clásicos De frente, David Para este tema, quiero ver la mano arriba de todos los maestros A ver dónde están los maestros que se la están pasando bien Que están disfrutando esta gran celebración Para la nuestra Santillán con mucho cariño Queremos ver la mano arriba, ¿qué pasó con todos los maestros? ¿Se la están pasando bien, sí o no? ¿Están contentas, sí o no? Todos los que están contentos con la mano arriba, de derecha a izquierda Los que están de pie, los que están en la pista Los que están en su lugar y entre sus lugares, la mano arriba Que se vean de alegría, que estén disfrutando esta celebración que es para ustedes Con la mano arriba queremos ver a todos los maestros en esta noche Con este clásico de la cumbia La bandera de Fred David, el tema se llama Abandonado Manos arriba, quiero ver manos arriba por favor de todos los maestros Todos los profesores, todos los que hicieron la tarea A ver, ¿dónde están los maestros? Sentados, si están sentados también con la manita arriba Las mujeres solteras Las más bellas Las más hermosas Las más preciosas Las más sabrosas Omar, espérame que van a tomar la foto del recuerdo La foto del recuerdo La foto del recuerdo La foto del recuerdo pero con la mano arriba La mano arriba para la foto del recuerdo La mano arriba de todos los maestros que se ve en la iglesia en Chimilco En la celebración del día del maestro Manos arriba para la foto del recuerdo Manos arriba Manos arriba Cinco, cuatro, tres, dos Manos arriba Todos los maestros Y que se escuchen Con orgullo de los maestros Eso es lo lindo que se ve en la iglesia esta noche Abandonado, vamos a hablar y gozarlo Con la mano arriba para todos los maestros Con mucho cariño Con parte del Rubén Sechucumbia La mano arriba La mano arriba Te lo di todo Para que me digas ahora Y el grito de las maestras Estoy con mucho cariño Con las traves de ellas Bueno los maestros No te dicen ellas Si no te dicen medallas Por lo que no te dan más Corrijan maestros Mi canal de la cabena Rápido Saludos Saludos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!